Los gusanos te lleven. ¡Por todos los cantos mueren! ¡Se te va a bajar con tu vida! ¡Conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No permitiremos que siga escupiendo! ¿Has navegado en medio de la tormenta? ¡Primera noticia! ¡Cabor! ¡Buen día para ir de paseo, ¿no? Liv, Soma dijo que te encontraría aquí. ¿Qué plan tienes? Libraremos al mundo de un sacerdote que escupe elogios hacia el regidor y desvía el diezmo a las arcas de Whit Moon. Mi plan es este. Entramos discretamente, destripamos al cura y volvemos con Soma. Whitman va a echar chispas. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Navegamos hasta Inglaterra a las órdenes de Gudrum. El gran ejército de verano, decían los sajones. Cuando nuestro rey partió hacia Wessex, Soma se ofreció a tomar el mando. Algo que desearía haber hecho yo. ¿Qué harías si fueras el Jarl de Cambridge? Llevaría la ciudad a mi manera. Y las opiniones de Birna y Galin tendrían distinto peso. ¿No te fías de ellos? Yo no diría eso. Más bien, los pies de Birna están en el barro y la cabeza de Galin en el cielo. Si nos estuviera rondando la muerte, me temo que ninguno tendría el coraje necesario para salvarnos. ¿Estabas allí cuando Gudrum nombró a Soma lugar teniente de Cambridge? ¿Qué sentiste? ¡Qué buena suerte tenía Soma! Cuando tomó el control, la plata comenzó a abundar y los lugareños a bailar. Sabe comerciar. Ojalá hubiera tenido las agallas de ofrecerme para el cargo, de aceptar la carga y el honor de dirigir una ciudad. Pero eso ya está fuera de lugar. Soma es mi Jarlscona y yo le he jurado lealtad. No hay Dios que pueda cambiar eso. ¿Qué requiere el trabajo de un maestro astillero? Paciencia y amor. Conozco cada uno de mis barcos como un padre a sus hijos, pero para construirlos hace falta plata. Madera robusta, telas resistentes, pinturas costosísimas. Por ejemplo, el amarillo que uso yo, es de importación. Un color alegre con un precio elevado. Por eso me robarían las pinturas hace unas semanas. Malditos ladrones. Bonita charla. Ahora acabemos con el hombre de Wigmund. Tiene. Vale, se la roba, ¿no? El retoño de Wigmund espera su recompensa. Los guerreros distraerán a los sajones en la puerta. Tú y yo buscaremos al sacerdote. Vale. Bien, encapuchadme aquí. ¡Y Jesús, Javier! ¡Dios, me ama! Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Quizás yo preferiría un ataque más directo, pero por ti me atreveré a probar algo. Muy amable. Ahora baja la voz. Mejor no llamar la atención aquí. El sacerdote está en la iglesia. ¡No, no, no! ¡Gamsa! ¡Luca! ¡Luca! Está toda la vuelta. ¡No, no, no! ¿Has visto esta estructura? ¿Cuántos árboles habrán talado? ¿Y con qué artilugios habrán levantado estas piedras? Espléndido. ¿Es que pretendes convertirte al cristianismo, Liv? ¿Quieres que robe un crucifijo para ti? ¡Jamás! ¡No, no, no! ¡Ven aquí y lucha conmigo! ¡Matemos a esa rata! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Ven aquí y lucha conmigo! ¡Ven aquí y lucha conmigo! ¡Te voy a enfrentar! Vale. ¡Guardias! ¡Ayuda! Quigmond debió mataros a todos cuando tuvo la ocasión. Las mentiras del sacerdote ya no emponzoñarán más el condado. ¡Marchémonos! ¡Siente mi hoja! ¡Dios, otórgame fuerzas! ¿No, gracias? ¡Dios! ¡Ayuda! Hola. Vale, y nos queda el último. Liff tiene un poco de gelo, pero es un perreo creyente y no traicionaría. Al menos no por su mano. Liff tiene un poco de gelo. Liff tiene un poco de gelo. Liff tiene un poco de gelo. ¿Qué pasa? Liff tiene un poco de gelo. Liff tiene un poco de gelo. Liff tiene un poco de gelo. Al alcanzar la cima, apenas había sitio para estar en pie. Nos sujetábamos en ese pico, afilado como la punta de una espada, para no caernos. Sé que puedo parecer distante y ofuscado, pero los dioses nos acompañan siempre. Es mi misión protegerla de su cólera. ¿Qué opinas de los otros, de Liff y Virna? Liff es un prodigio de marinero. Demasiado voluntarioso. Si acaso, Virna... Bueno... Para Virna la vida es un gran chiste. Se dedicaba al contrabando cuando Soma la sacó del barro. Hacía negocio de la mentira. Es parte de mi clan y lucharé a su lado por más irreverente que sea. Pero la verdad es que no le preocupa su destino. Ardo en deseos de lanzar antorchas. Haremos salir de las aldeas a las ratas de Whitman. Prende tus antorchas y las puntas de tus flechas. El rojo enemigo de la rama se despacha pronto de este lugar. ¿Venga? Sin Renn se pondrá feo el asunto. ¡Y aunque viene de visita! Te ardan todas las casas. ¡Ayudar a los que robaron Cambridge a Soma! Por lamer las botas del regidor Whitman. ¡Hay que darle alargo! ¡Jos! ¡La campana! ¡Aquí, contigo! ¡La campana! ¡No! 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 ¡Ya tardará en morir! ¡Por los lados! ¡No! 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 ¡A la infierno! ¡No! 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 ¡Vamos por tus pecados! ¡Vamos por tus pecados!